Bueno, ahora vamos a comenzar a darle a usted toda la información, a desmenuzar las noticias. Tenemos ahora detalles de lo que está ocurriendo en el hemiciclo parlamentario, en el Congreso de la República, en donde por el tema de prevención están realizando la sanitización o la desinfección de todas las instalaciones. Esto para tener la seguridad de que están protegiendo al personal administrativo y también a los diputados del Congreso de la República. Recordemos que en los últimos días se han confirmado algunos casos dentro de los trabajadores administrativos en el Congreso de la República. Tenemos a Luisa Velázquez con toda la información en esta mañana. Así que adelante, Luisa, ¿cómo estás? Coméntanos más. El Congreso de la República de Guatemala ha sido la desinfección de los diferentes lugares y oficinas acá en el Congreso de la República. Y esto recordemos que también justamente la semana pasada se realizaron varias pruebas a los parlamentarios. Esto pues para descartar que en este caso tuvieran contagio positivo de COVID-19. Asimismo, se han implementado medidas de higiene en todo este lugar. Por ejemplo, hablemos del uso de gel, asimismo de la toma de temperatura y también de los ingresos y egresos hacia este lugar. Asimismo, el trabajo que han venido realizando tanto los parlamentarios como el trabajo administrativo ha sido parcial, ya que no están viniendo a trabajar todos los que elaboran acá en el Palacio Legislativo. Esto pues para evitar aglomeraciones en este lugar y respetar el distanciamiento social que ha sido recomendado por las autoridades de salud. Es por ello que justamente hoy en horas de la mañana se ha realizado una limpieza acá en el Congreso de la República en donde nosotros pudimos observar cómo ingresaron a varias oficinas en donde iniciaron con la desinfección. Esto como una medida preventiva que han implementado los trabajadores del Congreso de la República para evitar más contagios positivos acá en el Palacio Legislativo. Esta es la información que tengo de momento. Regreso con ustedes al ser principal. Bien, estas son las medidas que están adoptando el hemiciclo parlamentario y otras también entidades a nivel nacional que sirven al Estado guatemalteco para proteger y salvaguardar la integridad física y la salud de sus colaboradores. Ya lo sabemos, los padres de la patria en conjunto con los trabajadores administrativos se encuentran fuera para realizar el proceso de sanitización preventivo. Estaremos pendientes de cuando reanuden las labores en el hemiciclo. Sabemos que tienen intensa actividad tratando de colaborar con los otros organismos del Estado para poder ayudar a esta emergencia que estamos viviendo. Lo último que han realizado es la prórroga en dos municipios del departamento de Sololá y también, por supuesto, la prórroga al estado de calamidad pública al cual está sometido todo el país por el tema de la pandemia que nos ha afectado ya llegando a más de 17 mil casos el día de ayer.